Siempre con el espíritu de tratar de acercarles a los graduados de la universidad algunas cosas que están sucediendo de hace muchos años en el nordeste argentino que tienen que ver con la búsqueda de la sostenibilidad a partir de sistemas integrados de producción donde combinemos distintas opciones productivas en búsqueda de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Y en esto los sistemas silvopastoriles donde se integra la ganadería con los árboles es uno de los caminos que les voy a contar hoy. ¿Esta integración qué características tiene? ¿Cómo se trabaja? En el caso específicamente de los sistemas silvopastoriles se trabaja con árboles y pasturas abajo de esos árboles. La diferencia con respecto a las forestaciones tradicionales es que se plantan menores densidades y se los va manejando para que esa densidad permita que la luz siga llegando a la pastura y de esa manera sigan produciendo pasto y sigan manteniendo esa integración de esas dos actividades a lo largo del tiempo. ¿Y cómo es esto de que estos sistemas integrados colaboran con la sostenibilidad del sistema económico y el sistema de producción? Con el sistema económico porque agregan a un área de pronto que es solo ganadera la posibilidad de incorporar un activo y un patrimonio que antes no tenían. En lo ambiental porque aportan al equilibrio hídrico, por un lado, es un servicio ecosistémico que aporta al equilibrio hídrico y al equilibrio de carbono porque son capturadores de carbono. Y en lo social también tienen un aporte importante porque diversifican la demanda de trabajo. Las personas, a partir de la incorporación de más de una actividad, son requeridas localmente para un trabajo que puede ser complementario a lo largo del año y eso hace que mejore la permanencia de la gente en el campo. ¿Se están ampliando este tipo de sistemas integrados? Sí, claro que existen y creo que es algo que puede ser localmente interesante y además, de alguna manera, la ley agroforestal de la provincia va a imponer la presencia de árboles y eso abre las posibilidades de empezar a pensar en este tipo de cosas.